Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 14 de mayo al 18 de mayo del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental de las noticias más importantes y relevantes que van a mover los mercados esta semana. Tenemos para el día de hoy lunes 14 de mayo a las 8 y 30 de la noche hora Colombia, minutos de la reunión del Banco Central de Australia, noticia bastante importante sobre todo para los pares australianos. Día de mañana martes como noticia más importante tenemos el testimonio ante el Parlamento de Autoridades por parte del Banco Central de Inglaterra. Día miércoles tenemos también como noticia más importante conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Y tenemos tasa de desempleo a las 8 y 30 de la noche por parte del Banco Central de Australia. Finalizamos el día viernes con ventas minoristas y la noticia más importante de ese día, índice de precios al consumidor por parte de la economía canadiense. Muy importante entonces que tengan siempre en cuenta estas noticias antes de abrir su plataforma de gráficos y antes de operar todos los días. De acuerdo a lo que su análisis técnico les pueda decir, ya que estas noticias pueden afectar sus análisis inmediatamente si no las tienen en cuenta. Ahora sí entonces vamos a nuestro análisis técnico. Vamos entonces a ver las oportunidades que tenemos para esta semana. Para esta semana tenemos 5 oportunidades muy interesantes que podemos aprovechar. Vemos como principal oportunidad el Libra Yen, marco de tiempo diario, al cierre de esta vela diaria que cierra el día de hoy a las 4 de la tarde. Muy pendientes al cierre de esta vela, ya que puede ser una muy buena confirmación para entrar en compra en largo en el Libra Yen. ¿Por qué? Porque tenemos una zona bastante importante de soporte que ha funcionado como resistencia anteriormente, la vemos acá. Rompe la resistencia, se convierte en soporte una vez, dos veces, casi que tres veces aquí con un falso rompimiento. Estaremos en la cuarta ocasión en la que llega a esa zona importante del mercado. Al cierre entonces de esta vela, de ser una vela potente y una vela de confirmación, podríamos entrar en compra. Un stop loss aproximadamente de unos 200 pips, un poco largo. Sin embargo, si gestionamos bien y medimos muy bien el riesgo, no tenemos ningún tipo de problema con un stop loss largo. Y podríamos buscar que el precio pudiera llegar a la zona de los 151 aproximadamente, buscando tomar beneficios en esa área. Libra australiano, por su parte, marco de tiempo diario, también estamos en una zona bastante importante. Como lo vemos aquí fue resistencia anteriormente, resistencia, el precio rompe esa resistencia, vuelve y la busca como soporte. Vemos que ha reaccionado muy bien en esa zona. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los últimos tres días, vemos como esta vela potente bajista rompe nuevamente esa zona de soporte y pasaría a ser una zona de resistencia. Podríamos entonces buscar marco de tiempo de H4 o inclusive marco de tiempo de H1, una vela de confirmación bajista que ingresara nuevamente a esta zona y poder entrar en venta en el libra australiano. Por su parte, el libra franco, marco de tiempo diario, esperará que el precio llegue a esta zona de soporte y en esa zona de soporte poder generar velas de confirmación para poder nosotros entrar en compra nuevamente en este instrumento financiero marco de tiempo diario. Recuerden la paciencia y esperará que el precio llegue a la zona planteada. Nauslandes JEM, por su parte, la venimos siguiendo hace un par de días, de hecho pues desde la semana anterior, sin embargo no ha llegado a nuestra zona planteada todavía. Estamos muy cerca de llegar el precio a la zona de los 75.65 aproximadamente. Llegamos nuevamente a una zona de soporte donde se puede valorizar nuevamente el precio con fuerza y podríamos buscar largos y buscar compras en esta zona. Entonces esperar a que el precio llegue a esa zona, como siempre velas de cansancio, velas de indecisión y una vela potente alcista que nos permita confirmar una muy buena entrada en compra para este instrumento financiero. Finalizamos con el oro, marco de tiempo diario, estamos en una zona, para mí una zona de soporte. Vemos que ya el precio ha quebrado esa zona de resistencia y estamos retesteándola como una zona de soporte. Marco de tiempo de H4 vemos que está dejando muchas mechas en la parte de abajo, por lo cual creería que puede ser una muy buena posibilidad de el precio reventar al alza con bastante fuerza. Y podríamos buscar la marco de tiempo de H1 con una vela potente de confirmación alcista, puede ser nuestra confirmación para ingresar en este instrumento financiero y poder comprar el oro. Finalizamos con el dólar franco que de hecho la marcamos la semana anterior, si estuvieron pendientes a nuestro análisis semanal, planteamos esta zona como una zona de resistencia. El precio efectivamente ha caído con bastante fuerza, podríamos buscar para no quedarnos por fuera de esa operación o las personas que tal vez se quedaron por fuera de esa operación, buscar nuevamente que el precio llegue a esta zona, que es la zona de los 0.9997 aproximadamente, que es una pequeña zona de resistencia y ahí buscar velas de confirmación bajista para seguir a favor del movimiento más grande que se puede presentar en el mercado, que sería una tendencia bajista. Como siempre entonces este ha sido el análisis semanal, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chau chau.